Muy buenas amigos y amigas de No Solo Hacking, bienvenidos a un nuevo vídeo de esta serie de vídeos de VMware que yo sé que este se ha hecho un poquito de esperar pero es que no os lo vais a creer en Irlanda llevamos una semana a 20 y pico grados, cosa que es súper raro y he estado todo el rato aprovechando siempre que he podido a estar fuera con mi hija y con mi mujer disfrutando de los pocos días que este país nos ofrece de esta manera los que vivís en España, en Perú, en Colombia, pues estaréis más acostumbrados a un clima más agradable pero bueno aquí las veces que hay, los poquitos tienes que aprovecharlos así que ya he sacado un rato y vamos a preparar este vídeo en el que vamos a abordar un tema muy importante y hay que tenerlo claro a la hora de seguir avanzando y es el tema de almacenamiento cómo nos enfrentamos desde el mundo o perspectiva VMware a los almacenamientos así que empezamos, esto es No Solo Hacking y mi nombre Carlos Melantuche Bueno pues antes de ponerme como un loco a explicar el tema del almacenamiento cómo VMware interpreta que se debe conectar a estos repositorios de almacenamiento donde tenemos nuestras máquinas virtuales y todas estas cosillas me gustaría hacer un pequeño inciso y dar muchísimas muchísimas gracias y de verdad aprecio el esfuerzo que habéis hecho algunos en donar para el proyecto de Eli Eli es una niña con trastorno del espectro autista y necesita un P de resistencia que tiene unos costes de unos 25.000 euros entonces estamos trabajando para hacer una recordación y poder llegar a esa cifra y que Eli pueda tener super resistencia y tener una calidad de vida mucho mejor Bueno pues quiero dar gracias a José Amador ha dado 20 euros, muchísimas muchísimas gracias de verdad que lo valoro muchísimo David ha dado otros 3 euros muchísimas gracias también de corazón David tenemos a Anónimo, ha dado 2 euros también muchísimas gracias cada uno da lo que puede, todas las aportaciones son válidas y de verdad que me llena bastante de orgullo el que hayáis hecho esto también ha donado nuestro gran Miguelus Miguelón que es conocido ya del canal ya ha estado en algún curso de Udemy de no solo hacking en el canal de Youtube está también en Telegram, activo y demás gracias Miguel por la aportación y a Anónimo, de nuevo Anónimo muchas gracias Anónimo porque has hecho toda la donación esta vez es una donación oculta que no pasa nada, no tenéis por qué ponerlo visible muchísimas gracias a todos vosotros por la aportación es la mejor forma de agradecerme mi tiempo dedicado al canal preparando contenido para explicaros a vosotros y que podéis aprender muchísimas gracias a estos donantes bien, bien, bien tenemos otro hito en no solo hacking hemos superado los 9.000 suscriptores en Youtube vamos, muchísimas gracias muchísimas gracias seguimos creciendo poco a poco eso entiendo yo que es porque bueno, pues os gusta pasar un ratito conmigo así que, de verdad, de corazón gracias a todos los que seguís y a los que no, ¿a qué esperas? ¿quieres darle ya al botón de suscribirte? ¿quieres darle a la campanita? que no te enteras si no cuando publico cositas venga, dale, anda que me ayuda muchísimo bueno VMware ¿cómo VMware considera que debemos conectarnos a estos repositorios? a estos almacenamientos? tenemos varias formas la primera es localmente tenemos nuestro servidor con sus discos y nuestro hipervisor nuestro SXI va a acceder a estos discos y esto es guay muy chulo porque es muy rapidote está en local guay tiene sus inconvenientes y tiene sus ventajas como cada una de las opciones que vamos a explicar y voy a contar ahora mismo el siguiente es Fiverr Channel la siguiente es Fiverr Channel over Ethernet ¿vale? que es Fiverr Channel F-C-O-E es el acrónimo si queréis echarle un ojete vais a vuestro espía favorito buscáis más información ahí y la última que tenemos que utiliza el sistema de fichero V-M-E-F-S es ahí es casi no es una conexión de ahí es casi a nuestro almacenamiento y todas estas van a utilizar V-M-E-F-S como sistema de ficheros que es VMware File System propietario de VMware la última forma que tenemos de conectarnos a un repositorio de almacenamiento es atacando un NAS tenemos un NAS en la red nos conectamos a él y bueno pues ahí podemos almacenar nuestra morralla máquinas virtuales ISO lo que queramos ¿no? bueno pues en este caso no se utiliza el sistema de almacenamiento perdón sistema de ficheros de VM-E-F-S de VMware File System sino que utilizamos NFS ¿ok? bien una vez que ya tenemos elegido el cómo atacamos a nuestro repositorio podemos elegir una serie de formatos diferentes formatos podemos elegir como he dicho VMware File System VM-E-F-S tenemos el de NFS o tenemos la opción de V-SAN increíble lo cubriremos en el curso muy útil para los que no sepáis que es V-SAN y habéis seguido el curso de Proxmox ¿os acordáis en Proxmox cuando configurábamos CEF que era un sistema de archivos distribuido pero local a la vez y lo presentábamos en la red voy a explicar un poquito esto ¿no? cada servidor tiene su almacenamiento local y lo que hace es todos esos almacenamientos locales genera un sistema de archivos distribuido entre todos ellos y lo presenta a la red para que otros nodos puedan atacar ¿ok? es una manera de hacer almacenamiento local disponible y usable entre todos los nodos que pertenecen al clúster bueno pues V-SAN nos permite esto mismo y lo vamos a cubrir en el curso así que no te preocupes que ya miraremos que se necesita y como se hace y por último tenemos la parte de V-Sphere Virtual Volumes ¿ok? bueno pues aquí es como podemos conectarnos y que opciones tenemos para elegir y ya solo decirte que si eliges un almacenamiento en red respecto a uno solo local la ventaja es que vamos a poder tener cada uno de los nodos conectados a ese almacenamiento en red es decir todos los nodos van a poder beber de ese almacenamiento donde vamos a tener nuestras máquinas virtuales contenedores lo que necesitemos y cuando un nodo se caiga los otros nodos van a poder levantar esas máquinas virtuales porque como están almacenadas en el mismo almacenamiento que todos usan vamos a poder tener un clúster ahí super chulo con alta disponibilidad que va a ir moviendo máquinas dependiendo de las necesidades y de los recursos de los nodos que estén disponibles bien pues ahora vamos a ver un poquito a nivel gráfico como nos podemos desenvolver que opciones podemos ver y que cositas podemos empezar a configurar así que voy a abrir la consola de VMware y empezamos a verlo ya de manera un poquito más práctica bueno pues mientras se levanta la máquina vamos a echar un vistacillo al canal del Telegram para que veáis que está muy chulo muy activo ya empieza a haber ciertos debatillos opiniones que tiene uno opiniones que tiene otro como harían las cosas pero sobre todo compartiendo mucha información en muy buen rollo así que bueno como veis Santiago es el último que se ha unido bienvenido Santiago así que te invito a que tú también te unas al canal y que puedas intercambiar y pedir ayuda y ayudar a otros que al final de esto le trata de crear comunidad y de que todos nos beneficiemos de saber conocer algo y poder ayudar a otros y que otros te ayuden ¿no? ya es muy chulo bueno vamos a ver si abrimos la interfaz bien ya está levantado perfecto nos autenticamos y ya nos está cargando nuestra interfaz nuestro SXY perfecto bueno pues aquí lo que vemos ya es oye Muñón no has configurado ningún data store todavía pero ¿a qué esperas? bueno pues sí vamos a hacerlo no te preocupes bueno pues para ver cómo se maneja el tema de data stores y demás qué podemos hacer qué opciones tenemos nos tenemos que ir aquí a storage ¿no? a almacenamiento en el menú principal de la izquierda y aquí ya vemos que tenemos cuatro pestañitas que vamos a ir viendo cada una de ellas qué hace qué nos ofrece bueno lo primero es aquí podemos crear un data store nuevo ya veremos cómo se hace podemos registrar una máquina virtual es decir si ya tuviéramos un data store creado y hubiese una máquina virtual igual que no estamos todavía administrando con nuestro SXI podríamos registrarla y empezar a utilizarla y aquí pues es nada más y nada menos que abrir un explorador de archivos para ver el contenido de nuestro data store pues necesitamos subir archivos bajar archivos borrar y demás ¿vale? esto lo veremos un poquito más adelante lo siguiente que vemos adaptadores súper importante es una instalación nueva y ya por defecto aquí vemos tres adaptadores uno que se llama VM de VMware HBA0 HBA1 y HBA64 a la derecha vemos aquí el modelo el modelo de VM HBA0 es PVSCSI que es un controlador escasi como ves ¿ok? bueno pues que sepas que estos adaptadores son como drivers controladores que nuestro SXI crea para conectarse a los distintos sistemas de almacenamiento ¿ok? el status dice de momento desconocido no sé no sé qué está pasando y aquí bueno pues el driver que está utilizando para cada uno de ellos PV es para virtual así que si seleccionamos en cada uno de ellos pues nos da prácticamente la misma información que arriba pero si ya hacemos click bueno pues nos sale la información del adaptador en concreto la verdad es que no es muy descriptivo pero bueno que sepáis aquí es el tema de conectores de iSCSI y la parte de rescan es cuando nosotros conectamos un nuevo repositorio es decir yo cojo el cable lo conecto a nuestro SXI para que pueda acceder a ese repositorio al principio a lo mejor no lo muestra pero si yo le doy a rescan VMware el SXI va a hacer un escaneo a ver si detecta algo nuevo y si lo detecta nos lo va a presentar aquí ¿ok? bueno el refresh pues es refrescar y pues no tiene más sentido ni explicarlo bueno dispositivos aquí lo que vemos es lo que se detecta ahora de almacenamiento en el propio servidor mira tenemos una unidad de CD y tenemos aquí dos discos como veis disc disc vamos a hacer un poquito más grande bien pues aquí lo que está diciendo que esta unidad de CD como veis está utilizando el adaptador VMHBA64 es decir este de aquí este disco está utilizando el VMHA perdón VMHBA0 y este disco también aquí nos dice el estado en el que está si está normal si está dañado el tipo que es CD-ROM disco disco y las capacidades ¿ok? perfecto bueno pues ¿qué significa esto? bueno pues acabo de decir ya que este disco como veis aquí está conectado a este adaptador la C es que está conectado al canal cero de ese adaptador y el T es el target y el L es el LUM ¿ok? como veis el canal es el mismo y el target es distinto o sea he conectado dos diferentes dispositivos a la misma tarjeta al mismo adaptador ¿ok? por eso ahí cambia bien pues aquí nos permite elegir ya uno de ellos y ver algo más de información yo puedo seleccionar ya este disco y desde él crear un datastore de la misma manera que si yo me vengo a datastore podía aquí darle y lo generaría ¿vale? tenemos esas dos vías desde el propio disco o desde la parte de datastore voy a darle otra vez a dispositivos y bueno aquí podemos incrementar la capacidad si pudiéramos y lo permite el disco rescanear pues si acaso hemos metido algo más en caliente y necesitamos que VMware o LSXY esté al tanto de que haya algo ahí y refrescar pues bueno si queremos refrescar y que actualice la vista pues le damos cuando seleccionamos cada uno de ellos aparte de que nos diga la ruta donde está montado ¿no? VMFS ¿veis? como veis el sistema de ficheros en dispositivos en discos y aquí lo tenemos la capacidad y demás este es el identificador único de este disco y si le damos aquí a acciones bueno pues lo que nos va a permitir es incluso hacer borrar la la tabla de particiones como veis rescanear o incluso voy a poder editar un poquito las particiones ¿vale? bueno le damos a cancelar y lo último que tenemos aquí es la memoria persistente esto lleva mucho tiempo existiendo no se utiliza mucho la verdad y esto es simplemente una manera de guardar lo que hay en la memoria de las máquinas virtuales las memorias físicas y demás para que aplicaciones que necesiten esa integridad de los datos que hay almacenados en memoria en las transacciones cuando se caiga y demás la máquina bueno pues que esa información en memoria se quede guardado esto es para cierto tipo de aplicaciones muy sensibles y demás casos muy especiales es muy difícil que lo utilicéis vosotros ¿vale? esto se llama PEM persistent memory ¿ok? bueno así que tenéis aquí información no creo que lo vayáis a utilizar nunca pero bueno entonces vamos a ver cómo se comporta nuestro SXI yo lo que voy a hacer ahora es le voy a meter otro disco y vamos a ver si lo interpreta aquí si aparece como todo servidor vamos a poder hacer cambios en caliente y va a haber cambios que tengamos que hacer en frío ¿qué es esto de caliente y frío Carlos? bueno pues es el largote de la informática es en caliente el servidor está encendido y yo puedo quitar un disco y meter un disco en caliente y no pasa nada ahora habrá otro tipo de almacenamientos que tengamos que apagar el servidor meter el disco y arrancar para que vuelva a reconocerse ¿ok? bueno pues voy a abrir mi VMware Workstation que ya sabéis que es el cliente para virtualizar y aquí tenemos nuestra máquina y lo que voy a hacer yo es agregar un disco y vamos a ver qué pasa ahí ¿no? le damos a settings un pequeño laboratorio para que veáis cómo es y vamos a añadir un nuevo dispositivo un disco duro y aquí tenemos varias acciones escasi sata y demás bueno pues vamos a darle a sata aquí ya vemos que dispositivos id que son los antiguos ¿no? los que se enganchaban con el cable este plano anchote y demás disculpad mucho tiempo hablando pues escasi y sata la podemos añadir en caliente y no pasa nada pero en cambio NVMe que son los de estado sólido o los IDE tenemos que apagar la máquina añadirlo y levantar la máquina para que funcione así que de momento voy a añadir un sata y vamos a ver qué ocurre le damos le vamos a decir que crear un nuevo disco duro le voy a decir que sea 10 gigas por ejemplo al final esto es una prueba que lo almacene en un único fichero dentro de nuestro entorno virtual y le damos a finalizar yo le doy a ok y ahora aquí está haciendo las modificaciones necesarias nuestro SXI y cuando termine yo lo que veis a la consolita y voy a ver si nos aparece este nuevo adaptador en nuestro entorno vamos a esperar si veo que te da mucho pauso y luego reanudo bien pues ya está terminando ahora está restaurando el estado de la máquina virtual esto está ocurriendo porque es una máquina virtual dentro de la máquina virtual ok en un entorno ideal donde es un servidor físico añades el disco y no habría que tener este tiempo de downtime que se llama de no tener servicio vamos a ver si no te da mucho y aquí ahora mismo no deberíamos poder verlo todavía estoy pensando y pensando no sabe cómo va evidentemente si hubiera apagado la máquina hubiera añadido el disco esto hubiera sido isofacto unos segunditos y ya está así que bueno si no pues paramos y reanudamos cuando termine bueno pues vamos aquí a storage y aquí ya vemos nuestro controlador a SATA que es el VMHBA2 como veis ha aparecido así que lo que voy a hacer ahora es voy a apagar el host y le voy a añadir uno ID y otro NVMe ok pues venga voy a apagar el vídeo los añado de la misma manera con el asistente que habéis visto y ahora reanudo bueno pues ya estoy arrancando nuestra máquina virtual de SXI así que ahora cuando termine de arrancar nos vamos a meter en la interfaz y vamos a ver qué pasa ahí bueno ya está terminando de arrancar venga 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 bueno que se está apareciendo el curso a ver acabamos de empezar y demás queda muchísimo por cubrir pero no os preocupéis porque lo vamos a dejar completito completito para que podáis luego enfrentaros a un entorno profesional y dar soporte bien ya terminado de arrancar vamos a meternos aquí va a haber casos en el que simplemente refrescando en lo del datastore os lo va a detectar las conexiones y otra que tengáis que reiniciar la máquina no os preocupéis bien nos vamos a storage y aquí vamos a ver si tenemos mira aquí tenemos el controlador de NVE como había dicho y vamos a ver si tenemos y aquí tenemos el controlador ID que hemos añadido bueno pues así veis como se añade controladores que nos crea nuestro VMware cuando damos de alta nuevas conexiones o detecta nuevos discos o almacenamientos bien pues que os parece si ya para terminar como prueba creamos el primer datastore local donde podemos guardar isos máquinas virtuales lo que sea venga he dicho antes que había dos maneras de hacerlo una es os vais al disco le dais a new datastore o desde storage le dais a new datastore ok en datastores bueno pues antes de hacerlo que os parece si sorteamos una licencia de VMware Workstation Pro 17 para el primero que me diga en el canal de youtube deje un comentario con los tipos de conexiones que tenemos para nuestros distintos almacenamientos lo hemos explicado vale primera persona que deja el mensajito le regalo una licencia de VMware Workstation Pro para que pueda montarse sus laboratorios en casa venga pues aquí nos dicen asistente crear un nuevo datastore de tipo VMFS o uno montado con NFS bueno vamos a hacerlo con discos locales y dijimos que con discos locales tiene que ser VMFS le damos a siguiente y aquí seleccionamos el disco puede ser uno dos diez mil vamos a llamarlo data store escribirlo bien data store local para que lo sepamos y vamos a elegir este por ejemplo este disco de 142 gigas le damos siguiente aquí es donde podemos decir cuánto queremos utilizar de partición aquí podemos decir usa todo el disco entonces esto es sin particionar y cómo va a quedar después de que lo particione y monte el sistema de ficheros de VMware que quiero una capacidad determinada bueno pues aquí lo que podríamos hacer es decir cuánto queremos no si todo no un poquito aquí vamos modificando y aquí vamos viendo en tiempo real cómo se va comportando y lo quedaría tanto en uso como libre en este caso le voy a dar a que utilice todo el disco y le doy a la siguiente finalizar y dice ojo cuidado a ver si vas a muñonear que se va a borrar el contenido del disco ¿estás seguro? en este caso sí porque bueno laboratorio disco limpio y ya tenemos como veis aquí tenemos nuestro primer data store a partir de aquí ya podemos crear una máquina virtual y almacenarla ahí bueno pues lo que os he dicho si le damos a data store browser aquí podemos ya subir una iso no subirla podemos crear un directorio para las isos por ejemplo y luego ya cuando creemos una máquina virtual automáticamente nos va él a montar las carpetitas y dentro de cada carpeta para cada máquina virtual todos sus archivitos y demás así que bueno pues esta es la manera de entender cómo se acceden a los data stores esto es lo que tenéis que aprender y tener claro las opciones que tenemos el escenario que debemos elegir que más nos beneficia a nosotros en nuestra empresa o en nuestra casa si tenemos un homeblog como yo y bueno pues que atento y escribe corriendo para ganarte esa licencia de VMware Workstation Pro que gracias a la información que han estado dando en el canal de Telegram donde compartimos hay links donde conseguir licencias muy baratitas pues podemos regalar una licencia en este vídeo así que venga seguimos en este vídeo espero que os haya gustado dejad vuestros comentarios no dejéis de ahí de participar y en el siguiente ya veremos cómo empezar a crear máquinas virtuales nos vemos en el siguiente vídeo esto es Nusrohagen y mi nombre Carlos Melantuche ¿Qué es? Nusrohagen ¿Qué es? Gracias por ver el video.